Gracias, presidenta, señorías. Efectivamente, aniversario de la ley antitabaco, una ley que nosotros discrepamos de lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Foro, afortunadamente no trajo aquellas aciagas previsiones que hablaban del cierre de más de 70.000 bares o de la pérdida de 200.000 puestos de trabajo. Sí trajo consigo una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, en sus lugares de ocio y también, evidentemente, cambios en esos hábitos de ocio. En la actualidad, en Asturias, los mayores de 15 años hay un 28% de personas que fuman diariamente, un 3% que lo hacen de forma esporádica, un 38% de personas expuestas al humo del tabaco de forma pasiva, tanto en domicilios, en vehículos como en lugares de trabajo, y esta exposición afecta a un 13% de los menores. En concreto, existe un problema sobre el que creemos debe hacerse un mayor hincapié, que lo puso de manifiesto la encuesta Estudes de este año 2017 y que certifica que, en la actualidad, 50.000 jóvenes estudiantes de secundaria fuman más que en relación con la última encuesta practicada. En este sentido, mi grupo parlamentario echa de menos en el actual Gobierno de la Nación, que, como decía el portavoz del Partido Popular, tiene muchas de las competencias en esta materia, echa de menos la valentía y la ambición que en su día tuvo el presidente del Gobierno en aquel momento, el señor Zapatero, en la aplicación de la Directiva Comunitaria del año 2014, que efectivamente establece las posibilidades de limitar tanto las promociones para la venta de tabaco como el establecimiento de un modelo de cajetilla neutral para evitar efectivamente el marketing, la publicidad, como una serie de obligaciones para los distribuidores de las sustancias que contienen nicotina. En la transposición de esta Directiva Comunitaria del año 2014, varios países europeos optaron por hacer, entendemos que, de forma eficiente sus deberes. Francia, Irlanda, el Reino Unido e Italia. En concreto, Francia, por ejemplo, adoptó una serie de medidas, como la cajetilla neutra, la prohibición para todos los ciudadanos franceses de fumar en los vehículos donde viajaran niños menores o la creación de un fondo de un 5% de todos los resultados financieros de las industrias tabaqueras, de las distribuidoras tabaqueras, a lo largo del año. Parece ser que el comisionado del tabaco del Ministerio de Hacienda de nuestro, no sé si decir, anterior Gobierno, ha puesto la prioridad en los 9.000 millones de euros que se recaudan de la venta de tabaco, pese a que hay 15.000 millones que se presupuestan en costes directos e indirectos derivados de los efectos sanitarios de este consumo. Por tanto, señor Llamazares, vamos a votar a favor de su proposición, teniendo en cuenta que, efectivamente, entendemos que deben implementarse en la medida de lo posible esas medidas de inspección que corresponden de oficio a la agencia de consumo o en virtud de denuncia llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestra comunidad autónoma y que han motivado, tal y como usted decía, a lo largo del año pasado la apertura de un porcentaje de expedientes es muy importante en relación a la población de nuestra comunidad autónoma, en concreto 218 expedientes en los que hubo lugar a más de 100 sanciones leves, 81 graves y 5 muy graves. Es también interesante que, dentro de eso que antes hablábamos de las necesidades de financiación del ámbito sanitario en las comunidades autónomas, se hable y se tenga en cuenta la posibilidad de financiar tratamientos de deshabituación, sobre todo, entendemos, para aquellos ciudadanos o ciudadanas en los que están presentes, además, otros factores de riesgo. Y es necesario, y ahí lo ponemos en relación con los datos que antes les ofrecía, en relación con la encuesta Estudes, que afecta a los estudiantes de secundaria de nuestro país. Es necesario que se pongan en marcha medidas de prevención en esos ámbitos que, sobre todo, terminen lo que se está llamando actualmente ya como e-nicotina, con esas prácticas en las que, a través de prácticas casi, podría decir, subliminares, pero es que no lo son realmente, son muy obvias, pero tapadas detrás de un código QR al que acceden los jóvenes a través de sus dispositivos móviles para ver si les tocan regalos tan atractivos para esa población joven, como pueden ser zapatillas deportivas de última generación o móviles o otro tipo de regalos muy apetecibles. Es necesario poner en práctica controles y medidas para paliar, para evitar ese tipo de prácticas de marketing. Y también estaríamos dispuestos a que se abriera un debate lo más sereno posible y lo más constructivo posible acerca de la posible ampliación de la prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos. Ya este debate ha sido acometido por algunos gobiernos autonómicos. En concreto, el País Vasco ya ha prohibido fumar, por ejemplo, en todos sus estadios de fútbol. Nada extraño, ya lo prohibió en su día el Gobierno inglés en relación a los estadios de fútbol ingleses, con lo cual tampoco debería de sorprendernos tanto. O incluso en Galicia se han establecido medidas de promoción de lo que se denominan playas libres de humo. Consideramos que esa puede ser una propuesta interesante para indagar en el futuro acerca de establecer una serie de espacios que, en la medida de lo posible, permitan limitar estos hábitos tabáquicos, que además no solo perjudican a quienes lo consumen, sino también a quienes se exponen a ellos involuntariamente. Muchas gracias.